Iniciaron los Juegos Paralímpicos y con ellos de nuevo la esperanza de ver a nuestros deportistas en acción. El sueño paralímpico ha comenzado. La población con discapacidad del país está feliz porque 69 deportistas paralímpicos, los mejores deportistas paralímpicos de nuestro país, harán presencia en las diferentes disciplinas que tendrán lugar en la Villa Olímpica de la capital japonesa, en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Serán seis los deportistas santandereanos que representarán la bandera de nuestro departamento en las disciplinas de estos Juegos Paralímpicos, es decir, el 10% de la delegación colombiana es de Santander. En la delegación colombiana se destaca la presencia de los deportistas santandereanos en varias disciplinas deportivas. que se llevarán medallas o traerán medallas para nuestro país. Entre ellos destaca Moisés Fuentes García, triple medallista paralímpico de natación en versiones anteriores y campeón mundial de paranatación. Estamos seguros que con la experiencia y las participaciones anteriores de Moisés, nos llevaremos nuevamente la medalla posiblemente de oro en estos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Entre otros, nadadores o paranadadores que destacan en esta presentación de Tokio 2020 están Nelson Crispín y Carlos Serrano. Los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 irán hasta el próximo 5 de septiembre.